ok este es el vídeo número 344 del curso de proyectos de software muy bien tenemos un problema a la hora de intentar visualizar una ruta cliente específicamente por un usuario que es de tipo administrador nosotros ya vimos que en la base de datos el id para propietario es 1 ese ese id si nos fijamos en la tabla usuario rol ese id de rol está asignado al usuario con id 1 quiénes en la tabla usuario ese usuario es pp pérez y es el usuario con el que hemos iniciado sesión voy a ir por ejemplo a sedes también está protegida aquí pp pérez listo hacemos login y nos dice que está protegida en la ruta cliente la ruta cliente está protegida escribimos dentro de la ruta vamos a road punto peye clientes punto html aquí si nosotros quitamos este permiso control cada control c para dejar como comentario intentamos hacer login y no nos deja otra vez intentamos iniciar sesión dice las credenciales no son válidas cuáles son las credenciales otra vez las credenciales no son válidas pero acá nos da forbidden vale quiero mirar algo cliente y aquí se intenta a ver podemos mirar en el código la sección de login login punto html no está protegida después de que ya se hace hacer login con una operación post nos dirigimos si no está presente el argumento next entonces nos vamos hacia el dashboard o sea que si aquí escribo dashboard también está protegida dashboard punto html le quitamos el permiso control k control c el usuario pepe pérez es el que ha iniciado sesión podríamos ver el perfil pero creo que también está protegido ok perfil punto html está mal escrito perfil punto html esta es la de tipo get y también de tipo post desactivo esto control r ahí ya se hace visible esas rutas funcionan cuando desactivamos el permiso hay un problema listo voy a ir hasta chat gpt voy a empezar con la pregunta cómo implementar el módulo flash login cuando la estructura de archivos y carpetas de mi proyecto de mi proyecto flash es como se muestra en la imagen nos dirigimos a el editor a ver si con esto es suficiente mostrando esta estructura ahí aparecen los model el archivo roads la de formularios el archivo init inclusive voy a incluir así y la pego acá enviamos el prompt esperemos la respuesta para implementar el módulo flash login en tu proyecto con la estructura de archivos y carpetas mostrada en la imagen puede seguir estos pasos definir el modelo user en el archivo models.py ok básicamente esa operación ya la hemos realizado ok en el archivo init en el archivo init viene la especificación del principal será que esta parte no la hemos hecho a ver principal nos metemos aquí al init si esta especificada principal crear las rutas de autenticación ya las tenemos aquí se hace uso de un formulario de login cuando sea válido se busca realizar la autenticación cuando no esto se vuelve de tipo GET y muestra la página de login.html este es el cierre de sesión este es el de registro el formulario de forms el perdón el archivo de forms en donde está el formulario de login el de registro estas son las plantillas siguiendo estos pasos habrás implementado correctamente el módulo FLAX LOGIN será que escribí mal ok y si ahora quisiera implementar la extensión o plugin la extensión FLAX principal ten en cuenta esa estructura de archivos y carpetas que te he dado esperamos un segundo dice para implementar la extensión FLAX principal en tu proyecto FLAX con la estructura de archivos y carpetas mostradas sigue estos pasos instalamos eso está en el archivo hay que tener en cuenta que es dentro de ese archivo en donde se especifica el ONIDENTITY LOADED al igual que LOADUSER aunque LOADUSER si no estoy mal está dentro de MODELS voy a quitar esto ya aquí a ver hacemos esta importación aquí arriba la de current user current user de el de donde recupera current user en este bloque no parece estar current así ahí está cur no pero es acá en el archivo de INIT a ver si ahora funciona si esta si esta función se carga debería imprimirse en la consola este texto punto de entrada FN ONIDENTITY LOADED debería aparecer cancelemos la ejecución control C control C control C esto se pegó nada limpiamos pantalla escribimos bueno el virtual environment no está aquí está por acá escribamos activate punto bat y ahora flags listo nos ubicamos aquí control R no funciona permission need voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí en ChargeGPT le hago el envío el mensaje forbidden que estás viendo implica que el usuario actual no tiene los permisos necesarios para acceder a la ruta perfil esto puede deberse a varias razones como la configuración de roles permisos o la forma en que se han asignado los roles a los usuarios aquí te dejo algunas sugerencias para solucionar este problema entonces dice asegúrate de que el usuario tenga el rol administrador puedes hacerlo revisando la base de datos o imprimiendo los roles del usuario actual en la consola listo esto es para averiguar los roles que tiene este es el permiso de administrador asegúrate de que la señal identity loaded esté configurada correctamente para añadir los roles del usuario a la identidad así es como se cargan para eso sirve a identity loaded asegúrate de que los roles estén en la base de datos listo listo esto es el render template que cuando se supera ese permiso sencillamente renderiza perfil.html voy a hacer lo siguiente inicialmente en route.py o es en models es donde está el load user regresar esta función a ese lugar listo identity loaded estas otras importaciones no son necesarias las voy a colocar por aquí listo o sea que esta parte funciona ok listo haré un commit intentando resolver el problema de reconocimiento de roles de un usuario que ha iniciado sesión aquí en route.py está ese error listo entonces que voy a hacer de models voy a tomar esto ojalá que no sea mucho código exacto hasta aquí arriba tengo el tengo el archivo model.py con este contenido y el archivo de rutas y el archivo de rutas route.py y voy a dejar este código de ejemplo regreso acá lo pego porque no se reconoce no se reconoce el permiso este es el modelo relacional que que se ha diseñado que se ha diseñado adjunto en la imagen adjunto adjunto en la imagen vamos a la base de datos pegamos la imagen ten en cuenta que son las tablas usuario rol y usuario rol usuario usuario rol y rol enviamos el prompt ok el problema de que no se reconozca el permiso puede deberse a varias razones dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video y